Ambientada en la década del 70, nos narra las peripecias de una pareja de estafadores interpretados por Christian Bale y Amy Adams, que son presionados por un agente del FBI, Bradley Cooper, para que lo ayuden a desenmascarar a una amplia red de corrupción política, donde están involucrados miembros del Congreso y el alcalde de la ciudad. Freddy Aviles asegura en su crítica que la película se enmarca en la corriente Caper, un subgénero del cine criminal cuyo argumento se centra en descubrir robos y estafas y que está narrado desde el punto de vista de los criminales. Este tipo de cintas se caracterizan también por su alto grado de elegancia, sofisticación y mucho cinismo. American Hassel es una cinta hecha por un buen artesano, pues eso es Russell. Su cinta se deja ver, mantiene buenos momentos de tensión, además de combinar excelente dosis de humor bastante corrosivo, algo que ya ha hecho en sus cintas anteriores. Nos muestra en esa clave la burbuja putrefacta del mal llamado sueño americano, donde todo es falsedad y espejismos. Gracias por ver el video.